Merodeaba por la avenida Ferrocarril en una actitud sospechosa. Las cámaras de videovigilancia de Huancayo captaron a un delincuente que acechaba a distraídos pasajeros que viajaban en micros y combis para arrebatarle sus celulares. En las intersecciones de la avenida Ferrocarril y Pasaje Andaluz, ese sujeto identificado como Sherton, Ramos y Aycaya, caminaba sigilosamente buscando a su víctima. Luego de varios intentos y bajo la modalidad de arrebato, el ladrón logra robar un equipo móvil a uno de los pasajeros. Gracias por ver el video. Gracias al seguimiento de las cámaras, los serenos logran visualizar que el delincuente se cambia de ropa. Las prendas de vestir son recogidas del suelo por un menor de edad, mientras que la presunta cómplice realiza el papel de campar. Todos ellos fueron detenidos por los serenos de Huancayo. Aunque negaron haber cometido el robo, Sherton, Ramos y sus cómplices fueron llevados a la comisaría del sector, ya que todo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!